¡Hola a todos ozoneros! ¿Qué tal estáis? Yo soy Ozono96 y bienvenidos un día más a mi canal Como veis volvemos a un formato tradicional dado que me era muy complicado y total para ver lo que es un speed scene No hacía falta que mostrase mi cara, ¿vale? Y este speed scene es un speed scene muy especial dado que forma parte de la colaboración SunValentSims organizada por mí mismo Sí, en esta ocasión he organizado una colaboración que cuando os explique de qué va y los que me conocéis vais a decir ¿En qué cabeza se te ha ocurrido hacerlo? Bien, ya el año pasado organicé una, ¿vale? También rollo de SunValentine y era rollo también de hacer más chingimas de demás Así que este año he decidido hacer una colaboración con un montón de simmers que os estarán saliendo por pantalla Después también al final de la colaboración van a volver a salir en los créditos finales Y bueno, esta colaboración consiste en que tenemos que hacer un speed scene muy especial Porque tenemos que recrear a personajes, a familias bastante conocidas En general he cogido un abanico amplio de sims de todas las sagas de los sims desde el principio hasta el final, ¿vale? Y tenemos que recrear cómo se conocieron la pareja en cuestión que forme esa familia En sí tenemos que recrear cómo surgió el amor, cómo surgió esa primera chispa Ese primer encuentro que hizo que pues decidiesen formar una familia juntos, ¿vale? Y demás Sabéis que hay familias que no solo hay tramas con lo que son los padres Sino que también los hijos o los abuelos o los tíos pues tienen sus propias historias de amor Eso ya depende de cada familia como sea la historia, como lo tengan desarrollado Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo A mí me ha tocado los gentil Y yo, vosotros sabéis que los gentil se componen principalmente los más conocidos a partir de los sin dos Es el padre y la madre y tienen dos hijas adolescentes que ellas respectivamente Tienen sus historias de amor con otros chicos Pues yo podría haber elegido la historia de amor de esas dos chicas, o sea, de las gemelas O podría haber elegido la historia solo de una O podría haber elegido, como ha sido mi caso, la historia de amor de los padres Yo en mi caso he elegido esa porque es la que más me ha inspirado para hacer este vídeo Y bueno, la mecánica de esta colaboración es la siguiente De una lista con el nombre de todos los participantes Y de otra lista con el nombre de todas las familias que he seleccionado Las he sometido a sorteo y a cada uno le ha tocado una familia Después con esa familia lo que tienen que hacer es Como tienen que recrear el primer amor y demás Pues en muchos casos tienen que crear los sins de cero Porque a lo mejor no están en los sins 4 O porque si están, ya están con una edad más avanzada De cuando fue el primer amor, cuando se conocieron por primera vez Con lo cual tienen que recrear esos sins de justo cuando se enamoraron Puede ser que fueran de adolescentes, de jóvenes, adultos y demás Yo les he pasado a cada uno la página de la sinspedia Para que puedan ver toda la sinopsis, toda la información que hay al respecto de esas familias Y sobre esa información intentar que sea algo más o menos creíble Que sea plausible y que no cambie mucho lo que es la historia en sí de la familia Algunos tienen una historia muy desarrollada Por ejemplo, podrían ser los gentil, podrían ser los lápida y demás Pero otros de los que he puesto no Por ejemplo, los pancakes no está tan desarrollada y demás Con lo cual te puede dar un poquito más de libertad a la hora de crear tu machinima Tampoco hace falta, por supuesto, que sea exactamente lo que ponga en la sinspedia Y además, si quieres darle un poco más tu estilo, un poco más tu toque personal y demás Pues lo puedes hacer perfectamente porque no hay problema Y bueno, ya una vez que ya tienes a todos los sins preparados Echa la speed wheel para ponerla en el vídeo al principio Para poder explicar un poquito en qué consiste tu machinima y demás Que por cierto, ahora os la explicaré yo la mía Ya simplemente te queda, bueno, entre comillemos simplemente, ¿vale? Simplemente te queda hacer lo que es la machinima en sí ¿Vale? El estilo artístico de la machinima es libre Puede ser con voz, puede ser muda, puede ser doblada Puede ser lo que queráis Puede ser por medio de imágenes Mezclar imágenes fijas con cinemáticas Puede ser solo cinemáticas Esto del estilo de la machinima es cada uno como puedas Se vea capacitado y demás Y bien, ahora voy a pasar a hablar de lo que es mi machinima Y como habéis estado viendo, he estado creando a Daniel Gentil Y ahora estoy con María Antonia Y ellos son los protagonistas de esta machinima Los creé en el CAS, primeramente en la etapa de joven adulto y demás Porque quería enfocarme solo a partir de que reciben la contestación De que pueden ir a la universidad y demás Y de eso, aunque finalmente después en la machinima vais a ver Que los vais a ver de niños y de adolescentes Cosa que eso no lo he grabado Porque simplemente he cogido los mismos cinem Los he hecho más pequeños Les he cambiado un poquito lo que es la ropa que me había prediseñada Y ya está Esos cinem y estos Los voy a subir a la galería Pero, ¿qué pasa? He utilizado un CC Que son las pestañas de Kijiko ¿Vale? Con lo cual, si no lo tenéis Para descargarlo Tendréis que activar la pestañita Por supuesto De incluir contenido personalizado Para poderlo ver y descargar Y eso Pero simplemente es eso Si no lo tenéis no pasa nada Simplemente no tendrán pestañas los things Creo que solo he utilizado las pestañas Espero no haberme equivocado Y haber metido algún tono de piel O de color de ojos personalizado Para cerrar los Sims más fácilmente En la Simspedia Me he fijado que te ponía ahí Que color de ojos El tono de piel La complexión Y demás Aunque yo los recuerdo perfectamente De haber jugado con ellos Porque de hecho Estoy súper contento Que me haya tocado esta familia Y... Porque es que era una de mis favoritas En los Sims 2 Y he jugado muchísimo con ellos Con lo cual los recuerdo bastante bien Me hacía muchísima gracia La trama que tenías Nada más empezar la partida Y no sé para mí era Una de las familias más top De los Sims 2 personalmente En fin Si me hubiera tocado otra familia También me hubiera gustado un montón Bien La machinima Empieza mostrándolos A ellos de pequeños Y los vemos rápidamente crecer Siendo amigos De hecho son vecinos Todas las construcciones que vais a ver Que aparecen en el vídeo Lo tenéis ya compartido en la galería Son creaciones mías Menos una Que es una creación De Gardener Games Que es la residencia de Bridgester ¿Vale? Así que si la queréis descargar Tendréis que ir De hecho Creo que subí un vídeo al respecto Con el cual podéis ir a su canal Y después ir a su galería Para poderla descargar Y... Bien Ellos van creciendo y tal Y tienen la idea De que van a ir juntos A la universidad Pero Ni uno ni el otro Se dicen ¿A qué universidad quieren ir? ¿Y qué pasa? Uno quiere ir a la universidad de Fosbury Y la otra Quiere ir a la universidad de Bridgester Cuando les conceden La solicitud Para entrar en la universidad Se lo dicen Y dice ¿A cuál va a seguir? Pues yo voy a ir a este Pero ¿Cómo que va a seguir A la universidad de Fosbury y tal? Hay unas riñas Se enfadan Y durante lo que es la etapa Así que están en la universidad Pues están Sobre todo La chica Está un poco más triste Además Y pierden bastante Lo que es el contacto Hasta que Se encuentran En una fiesta Y bueno Ya no voy a decir más Porque si no Voy a terminar de reventar Lo que es la machinima Prefiero que lo veáis vosotros Por vuestra cuenta Y ya me diréis ¿Qué os parece? Por cierto Quería dar las gracias A T.Roads Por haberme estado ayudando Porque aunque no participa En esta colaboración Pues sí que Me ha estado dando Un montón de consejos Me ha estado viendo La machinima y tal Para hacer mejoras Y ajustes Para que se entienda Completamente Y la verdad es que Muchísimas gracias Porque ya sabéis todos Que yo no soy De hacer machinimas Yo soy de hacer construcciones Y la verdad es que Me ha costado muchísimo Finalmente El resultado Me ha gustado muchísimo Muchísimo Y bueno Ya se los queda a vosotros Juzgarlo por vosotros mismos Y si os gusta la machinima Recordad que le podéis dar Like a este vídeo Lo podéis compartir Por las redes sociales Os invito a que veáis Día a día Que por cierto Eso no lo he dicho Desde hoy día 2 Hasta el día 15 De febrero Se van a estar publicando Día a día Un vídeo Por cada uno De los participantes ¿Vale? Y los vais a poder ir viendo En la lista de reproducción Que también vais a encontrar Abajo En la cajita De la descripción Junto con los enlaces A todos los canales Participantes Así que nada Recuerda estar atento También por Twitter Iremos tuiteando Cada uno Cuando vayamos a publicar Nuestro vídeo Y espero que os guste muchísimo Recordad eso Estar atentos Para poder ver Todos los vídeos Espero que os guste Muchísimo Esta propuesta Esta colaboración Seguro que os van a traer Muchos recuerdos Todas las familias Y muchísimas gracias Carmela Por haber hecho La intro del principio Para esta colaboración Que te ha quedado Fantástica Y bueno Para quien no lo sepa Se va a cumplir El 20 aniversario Del lanzamiento De los Sims Este 4 de febrero Que por cierto También es mi cumpleaños De hecho En febrero Muchos de los que estamos Aquí en la colaboración Nos dimos cuenta Que cumplimos años Así que Muchísimas felicidades También A todos vosotros Que vais a cumplir Años en este mes Y para terminar Decir que creo que Esta colaboración Ya que se cumplen 20 años Es una bonita forma De también festejarlo Dado que con esta colaboración Vamos a poder ver A muchísimas familias De los Sims Que han marcado Un antes y un después En la saga Y nada Yo ya Sin más me despido Que este vídeo Está llegando Bueno esta parte del vídeo Está llegando A su fin Y os dejo Con la machinima Un beso enorme Y adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!